Momentos de terror se vivió en la Expo Regional de Canindeyu cuando en el distrito de La Paloma fue esto, cuando una alumna de un colegio quedó colgada por unos minutos de un juego mecánico conocido popularmente como kamikaze. Este accidente sucedió aparentemente por un desperfecto mecánico. A través de un video compartido en redes sociales se puede ver a la joven cabeza abajo sujetarse con fuerza para no caer de varios metros de altura hasta el suelo. El brazo mecánico se mueve con lentitud y cuando se aproxima al suelo la cápsula en la que van sentados los pasajeros rota y la gravedad permite que la chica vuelva a su asiento antes de bajarse. El subcomisario Juan Jiménez de la Comisaría Segunda de Paloma expresó que se enteraron del hecho y que fueron a verificar el caso y que en una conversación con los dueños del local mencionaron que hubo una falla mecánica y una falla humana.